Música Estoy muy contenta, muy ilusionada de poder seguir un año más en este club y con ganas ya de que siga todo como va hasta ahora. Es algo que me hace ilusión porque me estoy sintiendo muy bien aquí. Desde el año pasado tuve una acogida muy buena y creo que estoy creciendo mucho como futbolista y como persona y el renovar para mí supone el devolver la confianza que ellos me han dado pues apostar por este proyecto. Estoy muy cómoda aquí y me ilusiona mucho, la verdad. Somos un equipo muy joven, el más joven de la liga pero yo creo que está en la ambición que tenemos cada una de querer seguir creciendo y yo creo que se puede hacer algo muy chulo cuando la gente vaya cogiendo experiencia y conforme vaya rodando el equipo. Es un orgullo poder llevar el brazalete o representar al club allá donde estés y la verdad es que estoy muy contenta. Música Yo todo lo que tenga siempre lo voy a entregar y si puedo dar un poquito más pues siempre yo siempre voy a estar a disposición del equipo. Están muy contentos de que siga aquí que me ven cada día con una sonrisa cuando salgo a entrenar cuando salgo de los partidos y yo creo que eso para ellos es lo más importante. Tengo muy muy buenas sensaciones y la verdad es que estoy deseando vestirme de corto y poder jugar ya. Está siendo una temporada difícil porque es un proyecto nuevo, jugadoras muy jóvenes y yo creo que tenemos mucho que mejorar todavía, tenemos mucho recorrido pero bueno, estoy muy contenta con lo que está haciendo el equipo con que tenemos ambición, que aunque hayan venido resultados malos pues nosotras cada semana intentamos mejorar todos los errores que estamos cometiendo y seguir fortaleciendo nuestros puntos más fuertes. Nos sentimos muy cómodas aquí, echamos mucho de menos a la afición pero como siempre las medidas van primero y nada, estamos deseando que dejen entrar al público para volver a sentir su calor y su cariño. Pues que esta temporada les hemos echado mucho de menos y que estamos todas deseando verles en la grada y que el año que viene por favor que vengan al Pucha a desanimar con más ganas que nunca porque nosotras como siempre lo vamos a intentar dar todo en el campo. Si quieres seguir toda la actualidad en Valencia suscríbete a nuestro canal de Youtube